Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos los exiliados del mundo, espero que se encuentren muy bien, mi nombre ya se lo saben es DDRMorrice y bienvenidísimos y bienvenidísimas a mi canal reyes y reinas gatunas y gatunos. Y bueno en esta ocasión vamos con la cuarta parte de los raideos, lo voy a poder hacer directo por el momento ya que pues no cuento con un dispositivo y no cuento con la red de wifi buena para que pueda estar haciendo esto, pronto estaré ajustándolo para que pueda darles un directo mejor. Pero bueno por esta ocasión pues vamos a seguir buscando otros buenos refugios o otros refugios, los más rápidos que logro encontrar en el mapa, usualmente estuve buscando hacia el sureste, ahora me voy a ir todo el este a ver que encontramos, hacia el este de mi refugio. Este pues bueno yo no he querido como raidear gente tan básica pero la verdad es que no he encontrado a nadie tan bueno que traiga un muy buen refugio, no he encontrado lamentablemente a nadie y eso pues hace que tampoco haya tenido como buenos recompensas. La verdad es que hasta cierto punto por esas personas pues no me da mucho interés, ahorita que vi uno de los cofres pues si venía bastante feo, si venía bastante horrible, entonces pues ni modo así es este show, así es este rollo. Y hay que tener un poco de paciencia obviamente pues hay gente que si le gusta como cuidar más sus cosas o que está trabajando más sus refugios para poder empezar también a hacer esto, yo en algún momento también lo voy a seguir haciendo. Pero bueno dado las circunstancias que no hay como buen material de donde sacar y de donde hacer también de otro buen video, entonces por eso decidí hacer esto, de hecho yo lo iba a hacer con un día salteado, un día sí y un día no sobre pvp, pero el tema es que los cofres se han estado abriendo bien, mi sincronización ha estado funcionando, me he estado llevando un arcón, dos baúles pequeños y uno mediano y así no he tenido tema para abrir los cuatro y bueno también para no saturar este la mesa de trabajo y no perder nada. Entonces ahí encontramos a alguien, se llama Ashwild, nivel 43, no lo han atacado y bueno pertenece al clan MSV, MSP, Ashwild si ves este video de favor una disculpa, saben que esto es con fines científicos, teóricos y prácticos, para este, pues para que vean que como se puede ridear, también ha estado bien, ha estado bueno ver diferentes refugios, buenas ideas que se han aventado, hasta el momento y he de aclarar no me ha tocado nadie este, no me ha tocado ninguno con unas trampas, bueno con las fichas de esas trampas, que me salga como un lobo o un arañas goblins, al parecer este amigo ya trae más trabajado su refugio, bueno se ha este, se ha tratado, ah mira hay un cofre desaparecido aquí, ha tratado como de, de enfocarse más en, uy es un jugador viejo eh, porque tiene cosas de navidad, este se ha enfocado más en hacer cofres que en el refugio, y es que antes bueno por los jugadores que ya somos viejos, varios no trabajaron sus refugios desde un principio, porque al final de cuentas no había pvp, pero ahora si ya hay este, bueno ahora que ya está, pues yo creo que varios nos, bueno yo si me puse así como las pilas de, tengo que trabajarlo más y así, porque antes pues nada más me dedicaba a farmear y conseguir objetos, conseguir armas, armaduras, todo ese tema, entonces bueno pues su refugio es bastante pequeño, se ve que juega, que juega de vez en cuando, pero bueno el mapa de su refugio está bastante bueno, está bien, está bueno ahí con sus empalizadas, ha puesto sus paredes de madera, y por una parte pues tiene paredes de junco, ahí como que le falló, y trató de taparlo con sus mesas, y fue bastante inteligente, pero bueno llegó un punto indefendible, ah no sé por qué se puso eso, lo puse sin querer, iba a bajar del caballo, entonces este, pues aquí empieza como que la madera, y luego el otro como que paredes de junco, Como que no hay como cierta Cierta concordancia con eso Entonces pues voy a tener Que abrir una pared de junco Para que no pierda tampoco tanto Ah de hecho ahí está el exiliado Ahí está se ve que trae como una espada Creo que es una espada corta Vamos a darle uno Ya va a salir, oh desde ahí me dio Como crees Oh si me hizo bastante daño Me hizo casi 20 Hay otro, oh no soltó el ataque El personaje no sé por qué A ver vamos a ahí Por ahí ya le doy el otro Dos Y eso que no estoy usando el bastón elemental O sea que me la he estado llevando con armas Armas que se pueden conseguir Armas de creación Pues si traía una espada corta tal cual Traía buena armadura No sé si así, lo único que tengo duda No sé si alguien me puede ayudar Es saber si apareces con ese armamento O no Aquí dejó bastantes cofres Vamos a ver Lo voy a destruir una pared Pero de madera Porque todavía las puertas Son más este Difíciles de volver a crear No sé cómo es esto La verdad No tengo ni la menor idea Si tenga que volver a levantar la pared Pero bueno Vamos a abrirla desde ahí Pues si se puede entrar No tiene trampas Y si se ve que tiene trabajado Como su refugio Porque ha hecho puras cajas de estas Eso es bastante bueno Eso quiere decir Que quiere disuadir a alguien Como tal Las arcas las ha de utilizar Como para guardar materiales De creación No sé que guarde su mineral hierro Yo he de aclarar Que a mí me sirve más Robar algo así Como cosas de farmeo Que es lo que más me da Pereza Que robarme una buena armadura O llevarme una buena arma Bueno si es una arma legendaria Pues no le puedo decir que no Pero bueno La verdad Voy a tomar A ver que cofre Yo creo que me llevo este Y uno que no esté Ah este que está pegado a la cama Se ve bastante bueno Vamos a echárselo al caballito Aún le queda una hora O sea que todavía lo puedo seguir ocupando Aprovechando el este Pues el tiempo Pues ahí está Ya me lo llevo Y regreso totalmente al refugio Voy a salirme por aquí Vamos a terminar el asalto Claro que sí Y permítanme un segundito Pues bueno ya estoy otra vez En el mapa global Ahora me estoy yendo Hacia la izquierda Vendría siendo como el oeste Vamos a ver a quien encontramos primero Quien va a ser el este Pues mi víctima Entonces bueno Lo que quería decir Es que realmente para mí No es importante destruir toda la base Si puedo como dejar algo así Como que pueda ahorrar el exiliado Bastante bien Y bueno también para que vean La facilidad con la que Estoy entrando al refugio Prácticamente solo rompí dos paredes Y bueno Aparte de eliminar al exiliado Y total Los cofres que me llevé Ahí si llegan a ver estos videos Estas personas Digo yo enfoco mis videos Totalmente a personas Que hablan español Porque creo que se necesita Como más videos de personas Como de habla hispana Y hay muchos como en inglés Hay también en francés En italiano Portugués Y bla 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 Ya encontré a alguien Entonces Ah puedo invitar al clan Y también puedo raidear Tiene mejor nivel Tiene 56 Todavía podría ser este Como más factible Encontrar algo bueno De sus cofres Obviamente ya no me puedo Llevar cofres grandes Porque también el chiste Pues no es perder Lo que me salga Al final de cuentas No lo voy a hacer tampoco Con injustas razones De llevarme algo Que no voy a ocupar O que totalmente Pues Como dice Se va a caducar Bueno Primera instancia Lo voy a invitar al clan Y luego lo voy a asaltar Sky Dice aquí Nivel 56 Al parecer Tiene algo trabajado El desarrollo De su De su refugio Dos de defensa Es muy bajo Totalmente Bueno Ahí tiene dos Dos escudos Que no tiene mucho que ver Al final de cuentas Es como un cartel Una señal Que dice Que ha estado trabajando Su refugio Y esto no quiere decir Totalmente Que no tenga Muchas cosas O que O que tenga pocas Entonces bueno Dice un ataque detrás Ya lo han atacado Una vez Vamos a atacarla Bueno Lo voy a atacar Por segunda vez Vamos a ver Que habrá dejado Por ahí Entonces bueno Yo creo que Eso te ayuda Como a saber Que está pasando Que es lo que está Este Que es lo que está Haciendo O que En que se enfoca Más el exiliado Al final de cuentas Pues no muchos De primera instancia No muchos Se enfocan En sus refugios Así que Pues vamos a ver Que tal está su refugio Dejamos a caballito Caballina ahí Pues al parecer Ha sido un exiliado Que también Lleva tiempo jugando Por lo menos Desde diciembre O desde enero Porque estas cosas También siguieron En enero Ya ahorita Actualmente no sirven Te daban la ubicación Para obtener El bastón elemental Del brujo Tiene círculo de poder Al parecer Dejó a su exiliado Con el martillo De guerra De hecho desde aquí Lo estoy viendo Por el bug ese Que siempre pasa Ahí se alcanza a ver Bueno También te puede ayudar A saber Donde hay pared O sea al parecer Ya no hay pared Porque el personaje Ya no me sigue Así como el oso De fortaleza De cacique Del bug Que te indica Donde queda la pared De hecho ahí ya se movió Vean como se está moviendo O sea Que onda con esto Por que hiciste eso Amiga o amigo No se que seas Puso una pared De junco aquí Sobre una de madera Bueno a lo mejor Es una trampa No Vamos a seguir viendo Su refugio Ya de acá No se puede ver Solo te dice Que son ciertas paredes Que son ciertas paredes O sea puede ser Pared de madera Pared de junco Bla 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 Pues dice que hay otra Empalizada Vamos a ver Si no dejó cosas En el resto del refugio Yo ya me estoy esperando Que abran lo del carrito Así ya totalmente Las cosas Porque si me gustaría Abrir otro refugio Para hacer un nuevo refugio Bien así Porque de verdad Tengo un desastre Total Bueno traté de acomodarlo Pero pues a ver Que pasa A ver ahora Que alguien intente Vengarse o algo así A ver vamos a ver Que tal queda Este amigo Es de mayor nivel Pues es de nivel 53 Y de verdad Totalmente Mis raideos Son con justas razones De teoría Práctica Sobre esto de los raideos No lo hago así Tampoco con mala espina Así que diga Ah necesito Necesito cierto objeto Quiero encontrar cierta cosa Pues no Vamos a abrirlo Pero ahora si Antes de que me vaya a pegar El exiliado Porque ahora trae Una cosa más Trae una cosa más Poderosa Que una espada corta Es más fuerte El martillo de guerra Pero es más lento Eso si Pero es más fuerte Y te destruye la armadura Más rápido Fum Ahí viene No se abrió la pared No puede ser Con un Con el bastón del mago No se abrió Ahí ahora si tiene que salir Uuuu Echó el morocho Te voy a perseguir Maldito Me rompiste mi base No yo no fui Jajaja Jajaja Que se quede Le voy a dar uno por ahí Aaaaa No me pegas No me vas a aplicar La del quebrantago Esos que a distancia Tienes ataques Hasta por distancia Mi querido Nada más Voy a intentar No pasar por las empalizadas Uy ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Qué estoy haciendo? Oh 24 De 5 ataques Me haría Nada Bueno Este bastón No importa si se me rompe Tengo 2 Oh 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 Era exiliada Pobre Lamento mucho Tu situación Un martillo de guerra Trae agua en armadura Y algo de agua Y bueno Pues no No me deshizo Tanto la ropa Yo pensé Que si me iba A destruir algo Y bueno Tampoco No le voy a destruir Sus trampas También es Es bastante horrible Que tengas que volver A hacerlas O sea Apenas está empezando Por el Esta cosa Que no sé Cómo se llama Ya no me acuerdo Apenas lo está terminando Pues ahí tiene Sus mesas No tiene ninguna Trampa aquí Como en el piso O sea Quiere como Para que pusiera Unas trampas Del muelle Entonces pues La idea ya la tiene Nada más falta Como trampear bien Vamos a abrirle Su puerta de arcilla Y le hubiera destruido Mejor una pared Que la puerta Bueno Una disculpa Es que es más difícil Levantar una puerta Que una pared Pues acá Lo único que tiene Son otros Ah No 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 Ahí dice que hay cofres Pero están como No sé si se vea Pero están como Invisibles Creo que es tal cual Como algo del bug Del bug del juego De hecho aquí también Hay otros cofres invisibles Está mejor ¿No? Eso de los cofres invisibles Y bueno Tampoco me voy a llevar Gran cosa Porque si no Desperdiciaría Los objetos Así que me voy a llevar Sus baúles pequeños Me voy a llevar este Y yo creo que este Que está aquí De este lado Vamos a echarle uno Al caballo Porque si no Ya no lo Lo va como Aguantar Ahí está Caballito Y bueno Total Ahí están Los dos baules Y ya prácticamente Eso sería todo Porque ya revisé Todo el refugio Tiene esto Tiene Pues para el parecer Es como una persona Que juega de vez en cuando O sea como que De repente Le hace caso al juego Yo creo que también Por eso no tenía clan O no tiene clan Pero bueno Ya le invitamos Un clan Donde va a estar Más tranquila Y relajada O tranquilo Y relajado No sabemos Que sea Entonces espero Que les haya gustado Mucho este video Antes de terminar Quiero seguirlos Invitando A mi clan Los Reyes Gatos Ya somos 14 miembros Siguen 16 espacios Disponibles Por el momento Al día de hoy Domingo 11 de agosto Del 2019 Tenemos este evento Del clan Y bueno Tal cual Como lo dije Este Bueno Yo por ejemplo Este Y mi compañero Hermio Un saludo muy fuerte Para ti hermano Bueno Más que un compañero Es casi como un hermano Para mi Mi hermano Vamos a decir Mi carnalito Ya estamos haciendo Bastantes puntos También Enmiño Duflamingo Joan Esta cosa rusa Que Por que ponen esos nombres No los puedo pronunciar Pues ha de ser algo ruso ¿No? Neperia Christian 008 Misurita Y bueno Pues El que acaba de llegar Un saludo muy fuerte Para mi hermanito Juanjo RC Les dejaré su video Aquí en el link Aquí arribita Va a aparecer Para que se puedan suscribir A su canal Yo creo que Le va a seguir dando Al Stormfall Eso esperemos Porque Lo queremos de vuelta Mi querido hermanito También sube otras cosas De otros Survivals Por si les gusta Ahorita ha subido Otro de Un juego Que De juego Que aparece Cuando pones Las recompensas El contrabandista No sé si les ha salido Ariel Mi hermanito Pues Él está echando ganas También Es también Es mi carnalito Saludos También Seba Ahí tenemos Espacio Para todos Para bueno Otras 16 personas Disculpen No me voy a gastar 3000 zafiros En meter 50 miembros Ni que Fuera tampoco La gran cosa Salgo relax Es para que Te la lleves Tranquila No te presiones Ahorita no nos hemos estado Presionando Y hemos estado Haciendo puntos Por Por diversión Así tal cual Mi querido hermanito Les ha dicho a todos Que Se la lleven Tranquila Y seguimos Pues Pues aquí Echándole ganas Busquenlo Ah para las personas Que me dicen Es que no encuentro El clan Y que quien sabe que No encuentro Los reyes gatos Pues aquí se los dejo Busquenlo como MO6 Los reyes gatos De una vez Lo que pasó En el otro video Que no lo podía Como buscar Le damos aquí En buscar Encuentra un clan Y aquí En donde dice Encuentro un clan Le voy a poner Gatos E inmediatamente Aparece Los reyes gatos Ahí está uno Vamos a ponerle MO6 MO6 Inmediatamente Sale los reyes gatos Con otro que dice CCV Momo 62 Un miembro Son franceses Bueno pues Ese es un clan Que ya desapareció Ya no hay nadie ahí Puedes poner reyes Tal vez Como palabras Palabras claves Los reyes Los reyes gatos Los reyes de antaño Pues bueno Y bueno Otra cosa que enseñarles Dada las circunstancias De las dudas De oye Que onda con las actualizaciones Alguien sabe algo Pues yo les estaba comentando Que yo creía totalmente Y eso Como lo dije en el video de pasado De lo que falta En Stormfall Lo que dije Este De que Posiblemente En este En esta semana Digo ya se acabó Iba a caer la actualización Probablemente No se desesperen Todavía Tengan un poquito de paciencia Un poquito de fe Que caiga la próxima semana Posiblemente Dada las circunstancias De las actualizaciones Pasadas Un amigo Me decía Que las actualizaciones Estaban haciendo Cada tres meses Pero Pues no puede ser Tanto tiempo Yo me acuerdo Que era cada mes Entonces Este Pues tengan Un poco de fe Un poco de paciencia Ya tendremos Cosas nuevas Y bueno También estaba viendo Estaba viendo Que aquí Disculpen tantito Ah no me aparece Tendría que regresar Al refugio Permítame un segundito Ahora si Y tomando En el que dice Como lo Donde viene Lo de las noticias Y todo eso Si quieres Este Si me quieres Seguir aquí Pues también estaría Chistoso ¿No? Padre Aquí puedes ver Noticias De otros Este Exiliados Que suben Como un tipo Blog del juego Así tal cual Puedes ver Noticias Suben imágenes Suben Este Suben Este Algunos tips Trucos Consejos Algo de Arte De diseño Este Puedes preguntar Directamente aquí A alguno de los exiliados Pero bueno Este no es el tema Aquí de hecho Aparezco yo Tengo dos seguidores Y todo eso ¿No? Puedes poner un fondito ahí Entonces Bueno No es el tema Le damos aquí En donde dice Lo más nuevo Y nos vamos Hasta que dice Recomendados Entonces aquí Van a encontrar Bueno Por ejemplo Está este De lo que te da Por punto Hacer ciertas cosas En distintas misiones Por ejemplo Cuantos puntos Te da subir De nivel Cada mesa Que es lo que te pide Hay un amigo Que está en francés Es obvio Que es Que es este Bonjour Voila Es obvio Que es francés Él habla francés ¿No? Y bueno Me estaba acordando Que había visto Hace mucho tiempo Este que dice Eddie Current Current Roadmaps Dice Hi It has recently Been brought To my attention That current Dead Roadmaps Are hard For some People to find I want To include Them here I will I will type The information In the screenshots In the replies So they can be translated Easier as well Ok De modo que Recientemente Algo que le atrajo Su atención Fue que De los mapas De los mapas Como de desarrollo Bueno De los mapas De desarrollos actuales Han sido Para algunas personas Difíciles de encontrar Quiere incluir esto O sea Quiere poner esta información Como Como un este Como algo Como se dice Como un compuesto O algo Este Como un complemento De De esta información Y el tipo De información Publicará la información En Como en las En las respuestas De los screenshots Así tal cual Y pueden ser traducidos Como tal Ah O sea Aquí dice O sea Puso Lo que dice aquí En estos screenshots Lo puso aquí abajo Traducido Bueno Ahí se traducido Automáticamente Pero bueno Aquí no me sale En desarrollo Dice Ayuda al clan Este Subir de nivel Al clan Nuevas Este Nuevas Mazmorras Con 6 niveles Tweet ratings No se que es Tweet ratings Sinceramente Habilidades Nuevas locaciones Que es este Lo del bosque maldito Las cabanas Del bosque maldito Logros del clan Nuevos enemigos Tenemos al señor De los no muertos Ese ya esta Gemas Nuevo Nuevo Torneo del clan Nuevo tipo de enemigos Elite enemigos Locaciones Bla 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 Eso también ya lo tenemos Puesto avanzado Cueva de cristales Comerciante Como entrenamiento Bla 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 Entonces bueno Habían subido Estas imágenes Que eran como parte De este No Yo lo que creo Así totalmente Lo que sigue Aparte de las armaduras Que vimos en ese video Que puse De lo que faltaba Pues yo creo que ya van a agregar Lo de los skills O de las habilidades Eso es lo que creo Que ya viene Eso de habilidades Yo creo que va a ser Como tipo En los otros juegos Como Yo siempre utilizo Last Day como referencia Porque siento que es uno De los juegos Más famosos De survival Y más completos Bueno aparte de Durango Eso de skills Es así como que Habilidades tal cual Que le pongan Cada que subes de nivel Tú tienes un putito De habilidad Para hacer cierto tipo De cosas No sé que te suban Algo de ataque Algo de robo Cosas así Me imagino Y bueno Yo creo que va a ser Eso lo que se viene Porque se supone Que todo esto Que dice En desarrollo Que dice In development TBA Es lo que están Desarrollando Ahorita por ejemplo Dice New enemy Un dead warlock Eso ya quedó Es el señor De los no muertos Locaciones del clan Eso estaría bien verlo Recuerden que también En cuestiones del clan Todavía no está Lo que dice Este Ay perdón Todavía no está Lo que dice Como logros del clan Eso siempre ha estado Desde el principio Y viene esto Para el clan Ayuda del clan Misiones Torres Territorio del clan Ciudad del clan Este como Como se dice Craft Algo así como Que creas tú Pero con tus propias Manos Algo como Manual Este Alianzas Este Reinos No sé Alianzas entre clanes Y un territorio del clan Me imagino que va a haber Un momento en el que Tengamos un refugio Compartido Para los del clan Y ahí vas a poder Guardar cosas Y todo eso También se cree Y he dicho que Posiblemente También se venga Que ya entre varios Podamos Este Como tipo ¿Cómo se llama? Como un tipo Multiplayer De Stormfall Y podamos ir a Ir a este A A farmear algún lugar Tal vez algún Raideo Algo de esos temas Entonces bueno Por lo pronto Está eso Yo les Pido mucha paciencia Para que podamos Seguir jugando Yo la verdad No hago esto Con otros fines No me pagan por esto Lo digo más que nada Porque he tenido amigos Este En otros clanes Otros este Cuando estaba en el clan De la hermandad Larina Amigos que dejaron Este Que dejaron Con muy buen nivel Su Este Su juego Y la verdad Pues No se que tanto Quieras desperdiciarlo Quieras venderlo Todo el esfuerzo Que te costo Todo el tiempo Yo se que no es mucho O sea para tanto O sea Seis meses jugando Pues es bastante Entonces pues Ya seria como Tus propias consideraciones Que tomes Y lo que creas Que es correcto Yo la verdad Considero que Si ya trabajaste mucho Pues síguelo jugando El juego Al final de cuentas Pues Los desarrolladores Están tratando De ganar algo De efectivo Me imagino que No ganaban muy bien Y por eso también Metieron cosas así Como el pase ese Y lo del contrabandista Entonces bueno Pues espero que Les haya gustado Mucho este video Les sugiero que Se anden metiendo A estos lugares A este vlog Yo casi no lo hacía La verdad Y ponen cosas Muy interesantes Como mapas Cuantos puntos Te dan cosas Del clan Este Etcétera Etcétera Puedes subir Tu diseño de arte Las personas Como que están Más activas Y te pueden responder Así a la brevedad Ahorita está Este Este José Luis Aquí dice un nombre José Luis El Community Manager Quien sí es Paul No sé si lo conozcan El que sube los videos En inglés Como de lo que viene Lo que se va a venir Fidel También es muy conocido Por todos Este Ahí anda también Reclutando Para su clan Y bueno Pues todos Está ahí Juanjo No conozco a los demás No he tenido Mucho contacto Con ellos Fortoply Él es el que Ganó el concurso El que ganó El concurso De hace poco Y ganó El bastón De brujo Está también Snake Plisskin Es muy buena onda Te contesta la brevedad Él habla inglés Miss Chrome También es buena onda Tengo entendido Entonces pues Ahí está todo Y ya pues Si tienen alguna duda Como más directa Sobre la actualización Pues yo les sugiero Que se metan Al Discord oficial Del juego Lo dejaré acá abajo En la descripción Y bueno Pues ahí pueden encontrar A la gente Como indicada Que les pueda decir Acerca del desarrollo Del juego Si no tienen información Pues traten de indagar ¿No? Entonces bueno Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden compartirlo Darle like Suscribirse Si les gustó Si no les gustó Les quiero Oh se me trabó el juego Les quiero mandar un saludo A todos los Los reyes gatos Totalmente ahí estamos Y no olviden pues Seguir Seguir en el clan Saludos a todos Estos reyes Y bueno pues Nos vemos en la próxima Mis queridos chavitos Gatitos Este Exiliaditos Hasta la próxima Chavitos Ah no olviden Activar la campanita De los deseos Hasta luego Comenten Suscríbanse Quejense Lo que ustedes quieran Hasta luego